¡Yeah! ¿Cómo está la pandilla? Nosotros felices trabajando por y para la cultura del rock hoy es domingo 22 de agosto a un día de mi cumpleaños y ya estoy celebrando la vida ¡Yeah! Mi chica Yeye me trajo mi pastel ¡Yeah! ¡Cáiganle muchachos! ¿Estoy alcanza? Miren, aquí están los platos ya, aquí está el tequila de tri y bueno, ya llegaron los primeros regalos, mira doña Mari lo que me trajo ¡Uh! Bueno, quiero anunciar rápidamente los datos del programa de la legendaria revista Banda Rockera, y bueno, sí es el número 285 del lunes 23 de agosto día de mi cumpleaños a las 5pm encabezado dice así, 50 aniversario del festival de Abándaro 1 y 12 de septiembre de 1971 ¡Feliz día del rock mexicano! sí, sí, sí le damos seguimiento a esto vamos a explicar precisamente Rory Ramírez va a explicar hablará por qué se celebra el día del rock mexicano septiembre 11 también dirá y mostrará fotos inéditas de Abándaro discos, libros revistas, mesa de análisis y debate lo que no se ha dicho de Abándaro en el programa ¡Mira! ¡El encuerado de Abándaro! ¡Yeah! ¿Ya lo viste? ¡Uh! ¡Uh! ¿Sí? Ahí está ¿Se ve? ¿Algún? ¡Le da un poquito de luz! ¡Así que! Sintoniza este lunes mañana mañana lunes 23 de agosto y vamos a empezar los festejos por el 50 aniversario de Abándaro bueno, también mi cumpleaños ¡Gía! ¡Gracias a mi chica Ñegé! ¡La periodista Galita Spont! ¡Wow! ¡Gía! 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 ¡Gía!